de la ciudad de Honduras, junto a él estaba otro colombiano. A la cárcel fue enviado presunto violador de hermanas en Andalucía. El hombre niega todas las acusaciones. Policía dio captura a otro de los más buscados de Buga, sería integrante de la banda Los Mameyes. Consumidores de marihuana en Tuluá reclaman el marihuanodromo y piden que no se les estigmatice. En deportes, tristeza en Tuluá por resultado en final de Cortuló frente al Pereira. Hinchas esperan el segundo semestre. Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Recuerde que también puede ver esta emisión a través de nuestra página en Facebook donde nos encuentran como CNS Tuluá Channel Plus. Iniciamos con información, pues un ciudadano tulueño fue asesinado de varios disparos en un hecho registrado en horas de la tarde de este lunes en el mercado de San Isidro de Comayagüela, Honduras. El homicidio se presentó hacia las 4 y 30 de la tarde en una esquina de la 3ª avenida de Comayagüela frente al histórico Instituto Mixto y Bueras. Las víctimas fueron identificadas como Jefferson Nebrijos Salazar, de 34 años, y Cristian Eduardo Escobar Prado, de 26, originarios de Colombia, que se dedicaban a prestar dinero en Honduras. La ciudadanía de los fallecidos se conoció luego de que la medicina forense levantara los cuerpos y encontraran entre sus documentos un pasaporte y una tarjeta de identidad. Se desconocen las razones por las que los colombianos fueron asesinados. Un juez penal acogió la petición de la Fiscalía Seccional y envió a la cárcel a un hombre de 56 años, quien no aceptó los cargos imputados como presunto autor responsable del delito de acceso carnal violento abusivo con menor de 14 años. De acuerdo con las primeras indagaciones, el procesado presuntamente abusó durante un año de sus dos hijastras de 7 y 11 años de edad. La situación fue conocida luego de la jornada realizada por la Fiscalía con apoyo de la Policía Nacional contra el abuso sexual infantil en el centro del Valle. Un equipo de investigadores estableció contacto con las hermanas, quienes indicaron que desde hacía varios meses el hombre las manipulaba en sus partes íntimas y las amenazaba de muerte para que no contaran nada. La versión de las menores fue confirmada mediante los exámenes realizados por el Instituto Nacional de Medicina Legal, pues se evidenciaron el abuso sexual que padecieron. Por su parte, el indiciado había grabado un video con anterioridad indicando que es inocente de todas las acusaciones que se le han hecho. A la cárcel fue enviado un hombre para que empiece a pagar condena por lesiones personales. El sentenciado, quien vive en Tuluá, fue capturado en la capital del Valle, en donde empezará a pagar la sentencia en la cárcel de Villahermosa. Junior Alexis Caicedo Solís debe empezar a cumplir la pena de dos años de prisión por el delito de lesiones personales. El CTI, con apoyo de la Policía de Cali, lo capturaron cuando caminaba por la calle décima con carrera sexta de Tuluá. La sentencia condenatoria en contra de Caicedo Solís fue emitida el 25 de febrero de 2016 por el juzgado promiscorio municipal de Huapi, Cauca. Los hechos por los cuales el hombre fue sentenciado se registraban en el año 2015 en ese municipio, cuando de acuerdo con la denuncia presentada ante la URI, agredió físicamente a su compañera sentimental. A la cárcel fue enviado alias Cosiaca, presunto integrante de la banda Los Mameyes, dedicada al homicidio y al microtráfico. El imputado aparece en el cartel de los seis más buscados por las autoridades. Cinco de ellos ya han sido enviados a la cárcel. Durante las audiencias concentradas, el juez Quinto Penal Municipal envió a la cárcel a Junfrey Riesco Saavedra, alias Cosiaca, quien aparece en el cartel de los seis más buscados por las autoridades de este municipio. La fiscal seccional importó cargos como presunto autor del delito de concierto para delinquir, cargo al que no se hallanó. De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, alias Cosiaca, sería presuntamente integrante de la banda Los Mameyes, dedicada a traficar con drogas y sustancias estupefacientes, especialmente donde funcionan escuelas y colegios en Huacarí. De acuerdo con el cartel, las autoridades están tras el paradero de Cristian Felipe Calero, alias Empanada. El pasado 2 de junio, un juez penal también envió a la cárcel a otros dos presuntos integrantes de esta organización criminal, identificados como Marlon Andrés Ortiz Vélez, alias Betún, y a Uber, Obregón, Obregón, alias Babocho. Alias Betún y Babocho también aparecen en el cartel de los seis más buscados por las autoridades en Buga. En un acto de conmemoración, la Escuela de Policía Simón Bolívar recordó a los policías que han sido víctimas del conflicto armado durante la prestación del servicio. La Escuela de Policía Simón Bolívar realizó un acto de conmemoración a los policías que han sufrido del conflicto en Colombia. El día de hoy nos hemos congregado aquí en esta Casa de Estudios para recordar a todos aquellos que están desaparecidos y que durante el conflicto perdieron su vida definitivamente en manos de actores armados, los cuales no les permitieron regresar a casa, estando ellos en cumplimiento de su deber. Es un momento muy importante para las instituciones ya que recordarlos nos llena de fe, de esperanza en que algún día regresarán a sus hogares y, por supuesto, nos permite realzar a las víctimas y darle la oportunidad a ellos también y a sus familias de que sean protagonistas de un momento muy importante y muy especial. Recordar a los que no están siempre será, sin lugar a dudas, uno de los eventos más importantes para las familias de nuestros hombres que han desaparecido en cumplimiento de su deber y, sobre todo, sacrificando su vida en pro de una Colombia mejor. Los héroes de la patria que no dudaron en dejar sus vidas por defender su país están en la memoria de todos los colombianos, unidos hacia un mismo objetivo, lograr la paz. El Ejército Nacional ha sido el más vulnerado con 139 desaparecidos. La Policía Nacional presenta 120 uniformados que no volvieron a casa y la Fuerza Aérea y Armada, con cuatro cada una. Ese momento nos permite a todos nosotros, como instituciones, recordar y volver a entender que nuestra responsabilidad es con las familias de nuestros hombres y, sobre todo, con la cercanía que debemos de tener para con ellas. Entonces, es un momento muy especial para nosotros. Desde la Policía Nacional reconocen a las víctimas y para los violentos solo se transmiten mensajes de paz. El mensaje a los violentos siempre será que hay que tener paz en los corazones, que Colombia es un país que ha sufrido mucho durante gran parte de su historia. Las guerras han sido las protagonistas. Ha llegado el momento de reconocer a las víctimas, de pedir perdón y, sobre todo, de no causar más daño y más dolor a estos hombres y mujeres, en este caso a nuestros policías, que son parte de la sociedad, nosotros somos parte de la comunidad, venimos de la ciudadanía, somos ciudadanos, de hecho. Así no se hacen las transformaciones y los grandes cambios. Los grandes cambios se usan con la fuerza de la razón, no con la fuerza de las armas. Luego, entonces, a todos aquellos que aún se encuentran en rebeldía y que creen que a través de la muerte y la desolación se logra un país mejor, nuestro mensaje respetuoso es decirles no más. Entiendan que victimizar, que martirizar al pueblo colombiano ya no es forma de lucha. La forma de lucha hoy día está con los votos, con la plaza pública, con las ideas, con el entendido que es necesario cambiar a lo mejor el sistema, pero desde el conocimiento, desde la gestión del conocimiento y desde la innovación, no utilizando las armas y el terror como parte de un ejercicio que solamente lastima al pueblo, a nadie más lastima la guerra. Presté mucha atención, pues la Fiscalía General de la Nación extiende una invitación a los ciudadanos con el fin de generar responsabilidad a la hora de ejercer su derecho al voto. El candidato que compra votos es corrupto y el ciudadano que lo vende se convierte en su cómplice. Las siguientes son solo algunas estrategias que los candidatos corruptos usan para convencerlo de que venda su voto. Uno, le ofrecen dinero. Dos, le ofrecen mercados. Y tres, materiales de construcción para que arregle su vivienda. Lo que usted no sabe es de dónde sacan esa plata. Escuche bien, son recursos del Estado. De las administraciones municipales. De programas sociales para la primera infancia, comunidades desplazadas y adultos mayores. O de recursos destinados para desastres naturales. En Colombia son cada vez más los que dicen no a este tipo de ofrecimientos. Denuncie usted también en la línea 122, en todas las sedes de la Fiscalía o en la página auriel.mininterior.gov.co y diga sí al voto responsable y libre. Fueron capturadas tres personas con más de una tonelada de estupefacientes en el Pacífico colombiano. La Fiscalía General de la Nación, con el apoyo de la Armada Nacional, capturaron en las últimas horas a tres personas en fragancia cuando transportaba más de una tonelada de clorhidrato de cocaína y más de 150 kilos de marihuana en una lancha GoFats en el Pacífico colombiano. La diligencia se llevó a cabo en el sector conocido como Isla Naval, donde miembros del CTI de la Fiscalía y la Armada Nacional sorprendieron a los hoy indiciados con 1.003 kilos de clorhidrato de cocaína y 151 kilos de marihuana. Los capturados quedaron a disposición de un fiscal de la Unidad de Redacción Inmediata, URI de Buenaventura, quien a las próximas horas los presentará ante un juez de control de garantías para su judicialización. La Fiscalía les formularía cargos por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. Nos vamos a una primera pausa comercial, al regreso esperen más información en CNS Noticias. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá. Empresa Social del Estado presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia. Con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com Soy un enamorado de Tuluá porque en esta tierra me siento feliz. Aquí nací y he vivido los mejores momentos de mi vida. Sé que juntos podemos hacer grandes cosas. En óptica italiana estamos de aniversario. Cumplimos 20 años de estar mejorando la calidad visual de nuestros pacientes. Así que aprovecha y ven a celebrar con increíbles descuentos especialmente para ti. En óptica italiana nos preocupamos por tu salud visual. Lleva tus lentes especiales y pregunta cómo adquirir la montura hasta completamente gratis. Óptica italiana, innovación y calidad. ¡Feliz cumpleaños! 16 años endulzando la Feria de Tuluá. Plaza del Mecato, Vallecaucano. Un programa de la Cámara de Comercio de Tuluá. Disfrútenla en la mejor feria de Colombia. Del 21 al 24 de junio. Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas. Mejor pa' dónde. Hola, soy Diego Fernando Salazar, medallista olímpico, egresado de la UCEBA. Y mi mejor recomendación es que sigan sus estudios universitarios. En la UCEBA formamos ganadores, porque ser profesional definitivamente cambiará tu vida. Estudia en la UCEBA las carreras de Contraduría Pública, Administración de Empresas, Comercio Internacional, Licenciatura en Ciencias Sociales, Ingenierías en Agropecuaria, De Sistemas, Electrónica, Ambiental e Industrial, Tecnologías en Logística Empresarial y Agropecuaria Ambiental. Cierre las descripciones junio 21 de 2019 en nuestra página web www.useba.edu.co Una institución para llevar en el corazón. Gracias por seguir en CNS Noticias. Inician las campañas frente a la decisión tomada por la Corte Constitucional sobre el fallo en la Ley 33 y 140 del Código de Policía, que prohíbe el consumo de sustancias alucinógenas en espacios públicos. El pasado 6 de junio la Corte Constitucional tumbó del Código de Policía el artículo 33 y 140 que prohibían el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas en espacios públicos y parques. De inmediato las reacciones de los ciudadanos en todo el país no se hicieron esperar. En Tuluá iniciaron las campañas de cultura ciudadana en contra de la decisión de la Corte. Para incentivar, promover, para que la comunidad, los jóvenes, los adultos que asisten a estos diferentes lugares o espacios públicos como son las vías públicas, los parques, los espacios deportivos. En este caso aquí el lago Chilicote, para que tanto los niños, las familias y los adultos que participan de este ambiente saludable, de la ecología, del medio ambiente, la flora y la fauna, no se vean afectados por quienes ingieren estas sustancias psicoactivas porque no sería un buen ejemplo para nuestros chicos, nuestros niños compartir esta actividad que va en contra de los principios y las buenas costumbres. El comisario de la Reserva Activa de la Policía, Raúl Rodríguez Marín, quien lidera esta campaña, manifestó que en un mismo lugar no pueden estar la familia y consumidores. Y más bien practicar el deporte, un deporte. Segundo, pues lo podrían hacer en el patio de sus casas, más privado. Tercero, lo podrían hacer de pronto en otros terrenos más aislados. Pero yo pienso que no hay espacio para ubicarlos dentro de un parque, dentro de un escenario deportivo, porque es para hacer deporte. Y en este caso aquí, pues yo creo que no cabrían los dos. Por un lado, consumo de drogas y por el otro lado, los niños viendo este ejemplo, este aspecto, este olor, esta actitud. Y aunque el Código de Policía prohíbe tanto sustancias psicoactivas como las alcohólicas, el licor no tiene el mismo estigma en la sociedad como la cannabis. Y a todos y a muchos les gusta el licor, pero hay que saberlo consumir, en una reunión, en una fiesta social, ya está permitido, es algo que se puede hacer más privado y no tan público. La norma dice que ni el alcohol, bebidas embriagantes, ni las drogas estupefacientes se pueden consumir, se podían consumir en los espacios públicos, escenarios deportivos o vías públicas. La oposición pisa firme y durante toda la semana realizarán campañas en pro de las buenas costumbres que son atentadas con la decisión de la Corte Constitucional. De acuerdo a lo anterior, tenemos las impresiones de las personas en la capital colombiana. Este es un informe de CNS Noticias Bogotá. Me parece bien porque los parques públicos son de todo el mundo y de igual manera hay que también respetar ciertas zonas en donde se encuentran los niños para poder nosotros consumir, los que son consumidores, los que toman. Pues me parece que está muy maluco, ¿no? Porque son sitios públicos donde todos tenemos derecho como a disfrutar de un ambiente puro, de algo saludable, algo sano. Uno va a los parques con sus hijos, con sus nietos, con su familia y, ¿no? Muy maluco. Para eso están los bares, para eso hay sitios especiales de CNS. Entonces, mal, mal, mal hecho. Frente a la derogación de esta ley, los pertenecientes a la cultura canábica expresaron su punto de vista frente al estigma social que se crea frente al consumo. Con la decisión de la Corte Constitucional de prohibir las multas a consumidores de sustancias psicoactivas y alcohol en espacios públicos, directamente benefician a las personas que conforman la comunidad canábica en Colombia. En Tuluá, espacios como el Lago Chilicote, Parque de los Sueños e incluso el Parque Lineal son los principales escenarios de estos actores que hoy reclaman su libertad de expresión. De que vamos más guiados por la parte del cannabis, de que el cannabis es algo natural, no sería como una droga. La droga la tenemos como aparte, algo diferente, como el alcohol. La cultura canábica hoy en día reclama que han sido estigmatizados entre la sociedad. Por el hecho de fumar de la Pipa de la Paz, la comunidad lo señala a delincuentes, vándalos o drogadictos. Sin embargo, una gran parte de los consumidores son estudiantes universitarios o, en su defecto, profesionales. Y les gusta consumir normalmente en su vida. ¿No les parece algo como, como les explico, como una droga que ellos van a mantener en ella sin saberla controlar? ¿Entienden? Lo que serían ya otras personas como abogados, deportistas, la consumen normalmente. Entonces, para que ustedes entiendan la cultura canábica, esas personas que consumen como los tienen como vándalos, drogadictos, no es así. Son personas que les gusta lo que sería el rap, el expresarse libremente con eso, les gusta lo que es estudiar, normal. Y a otras personas que si llegan a lo que sería el vicio, sería las drogas, como tal que están en el artículo de que las pudieron derrocar para que la consuman en todos lados. Eso sí no me gusta. Lo que sería que se inyecten, digamos, heroína o por ahí se pongan a lo que es fumar bazuco. Eso sí otra cosa, aparte de lo cual no vamos de acuerdo. Si vamos de acuerdo, pues la parte de la marihuana. Los propios consumidores son conscientes del ejemplo que se le puede dar a los niños y jóvenes. Por esta razón, de acuerdo con la decisión de la Corte Constitucional, solicitan un espacio donde puedan ir y fumar libremente. En esos espacios públicos que se puede, ahí sea hasta que hayan horarios donde ya las personas se sepa que no hay niños para uno venir tranquilamente, o así sea, como lo del marihuanadromo, un espacio único con el objetivo de que solo vayan a fumar marihuana ni nada más. Una petición bastante polémica. En el 2017, el alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez Román, propuso el marihuanadromo, que desató un sinfín de controversias. Hoy, la lucha de la cultura canábica del municipio que tiene enamorado al Valle es contra la estigmatización. Llegar o salir del corazón del Valle será una experiencia inolvidable porque algo nuevo está pasando en Tuluá. Nos estamos preparando para brindarte el mejor servicio. Prepárate para disfrutar de comodidad, elegancia y confort en un solo lugar. Central de Transportes Tuluá y Alcaldía de Tuluá. Juntos por la transformación de la ciudad. Minsalud reconoce al Valle por el manejo del programa de enfermedades transmitidas por vectores. El gobierno del Valle del Cauca, a través de la Secretaría Departamental de Salud, fue reconocido por el Ministerio de Salud como la mejor a nivel nacional en la vigencia 2018 por el manejo y gestión técnico-administrativa de los recursos de transferencias nacionales para la atención integral del programa de enfermedades transmitidas por vectores. Este año el departamento del Valle del Cauca quedó en primer lugar por haber cumplido con creces las metas que teníamos en el acompañamiento a todos los municipios en el desarrollo de una estrategia integral de gestión de riesgo para el manejo de los vectores y del ambiente. El Ministerio de Salud destacó el trabajo que ha llegado a todos los municipios vallecaucanos. Para el acompañamiento del montaje de esta estrategia en cada uno de los municipios y hacemos seguimiento al desarrollo de las mismas. Entre los muchos resultados que tenemos es, por ejemplo, haber sobrepasado el primer semestre del año sin casos de dengue o sin casos maltratados de dengue. Se trata de un importante reconocimiento que se ve reflejado en los beneficios para la comunidad. Este es un reconocimiento de mucha importancia y que desde luego nos anima a continuar en este trabajo de control de vectores. Y tenemos otra eje que es la de zoonosis que también venimos trabajando de forma coordinada. Estamos ya prácticamente terminando la inclusión en todos los municipios de categoría 456. Desde el gobierno departamental se trabaja en acciones para impactar la mortalidad en el Valle del Cauca por enfermedades transmitidas por vectores, lo cual significa un mejoramiento en la calidad de vida de todos los vallecaucanos. Un millón de datos sobre la situación de los niños en el Valle se encuentra registrada en una aplicación de vigilancia. Veamos. El aplicativo web de vigilancia e información para la protección efectiva de los derechos de los niños, niñas y adolescentes vallecaucanos está actualizado y cumple con la primera fase de la rendición de cuentas de la Procuraduría. Nosotros tenemos un sistema de información social, el CIS. A través de este sistema produjimos un millón de datos que se los dimos a cada uno de los municipios con los 55 indicadores que nos exigía la Procuraduría. El ejercicio liderado desde la Secretaría de Desarrollo Social a través de la Subsecretaría de Programas Sociales permitió la articulación de la gobernación con alcaldías, autoridades y agentes del sistema. Estos indicadores dan cuenta sobre la situación de los niños, las niñas, la primera infancia y la adolescencia en el Valle del Cauca, situaciones como la salud, la educación, temas de abuso sexual, temas de sustancias psicoactivas, temas que tienen que ver con prevención de suicidio y cómo es la realidad y el diagnóstico de la primera infancia y adolescencia en el Valle del Cauca. Los indicadores sociales muestran la gestión realizada y se encuentran publicados para que la comunidad los conozca y se apropie de ellos. El trabajo articulado es la única manera en que el Estado, los gobiernos, la sociedad civil y las familias asumamos la corresponsabilidad frente a la protección integral de nuestros niños, niñas y adolescentes y el desarrollo interior de las familias. La gobernación del Valle está demostrando un gran liderazgo a nivel de Colombia frente a este ejercicio de articulación con todos los agentes del sistema nacional. Desde la gobernación del Valle se hacen esfuerzos para que entes territoriales y ciudadanía comprendan la importancia de la garantía de los derechos, de la denuncia oportuna hacia las autoridades competentes frente a la problemática que están afectando a nuestros niños, niñas y adolescentes. Presten mucha atención que un hueco ubicado sobre el puente del río Tuluá en la variante sur de la carrera 40 representa un peligro para los transeúntes y para los conductores que transitan por allí. Este peligroso hueco se encuentra en plena vía sobre la carrera 40 en la entrada sur de Tuluá. Las autoridades de tránsito y gestión del riesgo ya se apersonaron del tema tras la denuncia de la ciudadanía a través de redes sociales. Por información de la comunidad nos dimos cuenta de que había un hundimiento estamos haciendo presencia aquí con la Secretaría de Movilidad para atender la situación. Es una socavación que se ha venido presentando muy seguramente por infiltración de lluvias en donde la base se ha asentado y ha dañado la capa asfáltica. En estos momentos ya tenemos la coordinación con la Secretaría de Infraestructura para atender inmediatamente la situación. Toda vez que esta es una vía bastante rápida con un flujo de vehículos pesados entonces la idea es poder hoy mismo hacer una intervención de emergencia coordinada con la Oficina de Gestión del Riesgo, Infraestructura del Municipio y Movilidad para poder alejar este peligro que se nos está presentando el día de hoy en este sector. La vía es de carácter municipal y por lo tanto será atendida para su restauración en este punto crítico. Esto es una vía que se entregó al municipio, es la calle 40, está ya, es injerencia del municipio y los recursos y el mantenimiento pertenecen al municipio. Este tipo de huecos que se producen principalmente por infiltración de aguas deben ser denunciados de manera oportuna para que el municipio actúe y se eviten accidentes. Se ajusta el reglamento interno del programa Los Más Porras de la Gobernación del Valle con el fin de facilitar la accesibilidad y el sostenimiento de los estudiantes pertenecientes al proyecto. A través de una serie de análisis, el Comité Directivo del Programa Educativo Los Más Porras conformado por la Universidad del Valle, ICETEX y Secretaría de Educación Departamental hizo ajustes al reglamento interno que permite el funcionamiento de dicho programa. Con el ánimo de mejorar la accesibilidad y la sostenibilidad de los estudiantes dentro del marco del programa y ejecución de Los Más Porras. Uno de esos aspectos es disminuir los requisitos al momento que se presenta la renuncia de un estudiante al programa. Lo que queremos garantizar es que los recursos que ya estén dispuestos sean usados por otros estudiantes que estén en buenas condiciones para acceder al programa. La deserción de estudiantes del programa de la Gobernación del Valle del Cauca es baja. Sin embargo, se pretende facilitar a las instituciones involucradas para que por medio de los estatutos se pueda conceder la beca y demás beneficios a otro estudiante que haya obtenido el mejor resultado de las pruebas a ver de la región. El Plan de Ordenamiento Territorial del Departamento del Valle es la hoja de ruta que permitirá potencializar la región. Por primera vez en Colombia, una región decidió trabajar en el Plan de Ordenamiento Territorial Departamental. De esta manera, la Gobernación del Valle del Cauca pretende reglamentar algunas potencialidades de suelos al tiempo que se ofrecen directrices a los alcaldes frente al manejo del territorio. La iniciativa está proyectada a un periodo de 20 años. Es una hoja de ruta, son directrices, son recomendaciones y obviamente también atiende a los principios que tiene tener la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Es el marco de competencias entre la Nación, los municipios, los departamentos, las regiones, etc. Por su parte, Lorena Velasco Franco, directora de Planación Departamental, considera que el Plan de Ordenamiento es uno de los aspectos más importantes del Plan de Desarrollo de la actual administración. En el departamento se encuentran muchas disparidades. Desafortunadamente es un departamento que tiene concentrado casi todo el desarrollo en la zona céntrica. Cali, zona área metropolitana y ciudades intermedias, pero muy cercanas a Cali. Y la zona rural, por ejemplo, de Buenaventura, es una zona que está con muchos problemas económicos, con muchos problemas de pobreza y nosotros lo que queremos es integrar todas las zonas y que sean polos de desarrollo. Con la aprobación en la Asamblea Departamental en primer debate del POTD, la Administración Departamental avanza para que, entre otros aspectos, se defina con la Autoridad Ambiental todas las áreas ecológicas de importancia para la región. Es fortalecer, digamos, todo el ejercicio que se ha hecho desde la CDC al declarar sus áreas protegidas y también desde nuestro CODEPAR, cierto, donde también existen, digamos, mecanismos de protección, de preservación ambiental de esas zonas de gran importancia estratégica. El proceso de socialización del POTD se hizo en Cali, Cartago y Buenaventura. Pausa para comerciales, el regreso espere más información. Bodega del Pañal Montana, tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 2240536 y 2258181. En Hermes Car, contamos con flota propia de autos de todas las gamas. Para satisfacer su necesidad, ofrecemos autos modernos, limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia. Cuando usted alquila un vehículo en Hermes Car, cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio. Por eso, lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car. Servicio a nivel nacional. 350-887-7766 320-688-4650 Soy un enamorado de Tuluá, porque en esta tierra me siento feliz. Aquí nací y he vivido los mejores momentos de mi vida. Sé que juntos podemos hacer grandes cosas. Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca, emerge la mejor empresa panelera del país. Panela El Trébol, producto colombiano con sello de calidad y con tech. Bebida natural, que no le falten sus hogares. Panela El Trébol, energía para toda la vida. Buenos días, me voy a reclamar mi chancecito. Buenos días, caballero. Vea, me voy a reclamar 500 mil pesos que me gané con el 2507. Y Chontico, ¿ah? ¿Ah? El 2507. Yo también jugué el mismo número. ¡Ay, lo felicito, mi hermano! Yo vengo por 20 milloncitos. Tú decides cuánto apuestas. Tú decides cuánto ganas. Acércate ya a cualquier punto gane y juega. Aplica descuentos de ley. Llegar o salir del corazón del valle será una experiencia inolvidable porque algo nuevo está pasando en Tuluá. Nos estamos preparando para brindarte el mejor servicio. Prepárate para disfrutar de comodidad, elegancia y confort en un solo lugar. Central de Transportes Tuluá y Alcaldía de Tuluá. Juntos por la transformación de la ciudad. Gracias por seguir en CNS Noticias. Las comunidades del Pacífico colombiano serán las beneficiadas en la tercera edición de La Travesía. Durante la primera versión del proyecto Travesía desarrollado por la Secretaría Departamental de Turismo, se beneficiaron las compañías con hostales y operadores de aventura del Valle del Cauca. En su segunda versión, desarrollada en el 2018, las agencias receptivas fueron las favorecidas con la priorización de alrededor de 20 empresas. En el 2019, el proyecto impulsa el desarrollo productivo y competitivo de las actividades de ecoturismo en Buenaventura, generando turismo sostenible y atractivo para la región. En el 2019 nos hemos enfocado en el Pacífico. Ya se cerró la convocatoria, logramos tener seis comunidades del territorio, tres de tierra y tres de mar. Estas comunidades van a estar siendo acompañadas por nosotros, por la Cámara de Comercio de Cali y la Cámara de Comercio de Buenaventura, el programa de Naciones Unidas. Estas comunidades fortalecerán su estrategia empresarial y elevarán su nivel técnico en comercialización de sus servicios y lograr potenciar la venta de paquetes turísticos. Un incremento sustancial en el número de turistas que están recibiendo esos territorios. Estamos también con algunos apoyos que hemos logrado también con inversionistas que están apoyando a estas comunidades y lo más importante es que los estamos organizando, les estamos dando un espacio, les estamos dando una plataforma para que crezcan. El Santuario de Flora y Fauna Malpelo, la Reserva Forestal Protectora Nacional de las Cuencas Hidrográficas de los Ríos Escalerete y San Cipriano, el Parque Natural Regional La Sierpe y el Parque Nacional Natural Urramba en Bahía Málaga son algunos de los lugares destacados del Pacífico colombiano que más atraen turistas al departamento. La Fiscalía General de la Nación emprendió una estrategia contra los préstamos gota a gota. Presten mucha atención, este es un informe de CNS Noticias Bogotá. Empeñadas en frenar la modalidad delictiva relacionadas con el delito de usura, en la modalidad gota a gota, la Fiscalía General de la Nación emprendió una estrategia contra empresas criminales encargadas de atraer personas de escasos recursos que no pueden acceder al sistema financiero legal para ser las víctimas de este sistema de crédito. Las labores investigativas evidenciaron que en distintos departamentos se han creado empresas fachadas de ventas de bienes y servicios para dar apariencia de legalidad al negocio. De esta manera, se ganaban la confianza de eventuales clientes a quienes le exigían requisitos mínimos para prestarles el dinero que necesitaban. Los vendedores ambulantes y las amas de casa son los objetivos preferidos de estas empresas criminales, en donde los intereses cobrados llegaban al 25% de interés diario, haciendo que los préstamos sean imposibles de cancelar, haciendo que los deudores se convirtieran en víctimas de extorsiones, desplazamientos, hurtos, lesiones personales y homicidios. La estrategia de despliegue permitió que en 29 allanamientos fueran incautados 23 vehículos y cerca de 60 millones de pesos en efectivo, además de varias armas de fuego y la captura de 37 personas, 36 de las cuales fueron cobijadas con la medida de aseguramiento. Gracias por seguir en CNS Noticias. La UCEO abre una nueva carrera profesional para los vallecaucanos. Se trata de psicología. Al mismo tiempo, ofrece maestría en bilingüismo, en educación y anunció la renovación de programas de ingeniería ambiental e industrial. En los estudios de mercado siempre se ha reflejado la disposición de los jóvenes que terminan su bachillerato y de un amplio número de personas de la región en seguir su cualificación profesional en la carrera de psicología, profesión que marca un buen comportamiento en el ámbito laboral. Recibimos la buena noticia de la aprobación del programa de psicología. La idea es arrancar con la maestría y con psicología en el segundo semestre de este año y obviamente la renovación de los registros calificados de ingeniería industrial e ingeniería ambiental. O sea que esto es una muy buena noticia, no solamente para el centro del Valle del Cauca, sino para el país. Desde este momento nosotros, pues de hecho ya teníamos algunas solicitudes y en eso estamos además de agradecidos, es de la satisfacción de que la gente conoce la calidad del trabajo que se está haciendo. Hay algunas solicitudes, pero le queremos dar la tranquilidad a la comunidad de que desde este momento estamos recibiendo las preinscripciones para los dos programas. La UCEO oferta además el posgrado de maestría en bilingüismo y educación por primera vez en la historia de la institución. Bueno, muchas gracias, la verdad es que estamos muy contentos, estamos muy satisfechos porque es la primera maestría en la historia de la UCEO y esto viene de un trabajo de más de cinco años. Es una maestría en bilingüismo. Como les decía, es la primera maestría, pero esto ha sido resultado de un trabajo después de haber logrado la acreditación en alta calidad de dos programas de la licenciatura. Con estos nuevos programas vienen también nuevos retos en infraestructura para el alma mater tulueña. Obviamente, en la medida en que los programas crecen, nosotros en este momento si hablamos en términos de docencia, tenemos que llegar a 130 docentes tiempo completo que eso es como un compromiso que tenemos con el Ministerio de Educación y la comunidad. Otro es que si tenemos tres o cuatro programas nuevos, pues tenemos que pensar en infraestructura. Entonces, yo creo que en la medida misma en que crece la institución en los procesos académicos, tiene que crecer en infraestructura. Y en ese orden de ideas estamos remodelando completamente la sede centro de la UCEBA, donde funciona consultorio jurídico y donde funciona el Departamento de Idiomas. Y obviamente estamos trabajándole muy duro al edificio de posgrados, donde el edificio de posgrados, además de los salones para posgrados, debe de contar con una sala de audiencias que es requisito para el programa de derecho. Y para FACAE y los demás programas, entre esos Comercio Internacional, tiene que contar con un centro financiero. Y la idea es que arranquemos con centro financiero, sala de audiencias, en el próximo año del 2020. ¿Esas inversiones a cuánto oscilan? Estamos hablando de unas inversiones de 5 mil millones de pesos. No ha sido fácil porque en la sede centro había que hacer una inversión grande. Las condiciones y las exigencias que se tienen para el edificio de posgrados. Pero bueno, yo creo que dándosele un buen manejo a los recursos y contar con un equipo de trabajo como el que tengo, estoy totalmente seguro que salimos avante porque todos saben que los recursos hay que manejarlos con mucha, además de prudencia, con mucha sensatez y saber cómo se invierte, en qué se invierte. Y estoy totalmente seguro que si lo hicimos con este edificio donde estamos, somos capaces de hacerlo y sacar adelante la sede centro y el edificio de posgrados. Con estos nuevos programas, la UCEBA sigue comprometida con una educación de calidad con responsabilidad. Otra de las carreras profesionales que están pendientes de aprobación en la UCEBA es la de comunicación social, la cual aún se encuentra en proyecto. Bueno, ese es el hijo que tengo esperándolo desde hace 12 años. Ya recibimos información del ministerio, estamos haciendo la reposición y bueno, yo no descanso hasta no seguir trabajando en eso. A ver, no todas las cosas que uno se propone le tienen que salir. Hay unas observaciones del ministerio. Hicimos la reposición, creo que debió de haberse mandado desde la vicerrectoría el día lunes, en las horas de la tarde. Bueno, y esperemos, ojalá en un tiempo muy corto nosotros estemos dando la buena noticia de que nazca ese hijo de 12 años. El rector de la UCEBA, Jairo Gutiérrez Obando, hizo un llamado a la ciudadanía en general para que no caiga en estafas por presuntos cobros fuera de la universidad, ofreciendo matrículas no autorizadas. Bueno, yo sí, y le quiero agradecer la pregunta, porque sí hemos sido víctimas de eso. Hace algún tiempo, sí es cierto, vendían cupos. Nosotros no lo sabíamos, como dijo alguien por allá, eso fue a mis espaldas. Pero era más que un elefante, yo creo que eso era un mamut lo que estaba ocurriendo aquí. Tuvimos una situación en Buenaventura muy delicada de un estudiante que vendía cupos. Y las personas que habían acá, la gente tiene que tener la tranquilidad que ya no están. Aquí ya no hay venta de cupos. Y la persona que les diga eso, me pueden llamar a mí personalmente, en forma anónima, como lo quieran. Porque los tulueños no somos malos para hablar en forma anónima, pero que lo denuncien porque la única persona responsable de los cupos aquí en la UCEBA, de las clasificaciones y quien firma el acta final, soy yo. Entonces, el que reciba seis millones de pesos o que le digan que le dan dos, que me llamen a ver si negociamos para exonerar lo del pago. La maestría en Bilingüismo y Educación beneficiará un amplio número de egresados, usevistas y también profesionales que deseen seguir sus estudios de posgrado. Bueno, es una necesidad que las ofertas de Educación para el Trabajo deben certificarse. En ese propósito, llevamos un año y afortunadamente terminamos con todos los procesos, estamos a la espera de la certificación. La certificación corresponde a cuatro programas, que es italiano, alemán, francés e inglés. Y ya el departamento, pues es una muy buena noticia, está ofertando el nivel cuarto y quinto, que corresponde a C1 y C2, un inglés más avanzado para toda la comunidad, para niños, jóvenes y para los empresarios de nuestro municipio. ¿Cómo pueden inscribirse? Ya, se hace a través de la plataforma igual, está todo debidamente registrado con nuestra plataforma SIGA y en la carrera 26, en el departamento de idiomas, que vamos próximamente a inaugurar la restauración de nuestra sede. ¿La maestría arranca a cuándo? Ya, estamos en ese proceso de apertura para el próximo semestre. La idea es que, creemos que ya tenemos toda la población, es una vez en el consejo directivo su aprobación para dar inicio a la oferta académica. ¿Registro indispensable, perdón, requisito indispensable para esta maestría? ¿Saber inglés o hacer otro idioma? No, 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 no. Simplemente tener un conocimiento en inglés y para ese, el plus que tenemos que el departamento de idiomas va a acompañar a esas personas que no dominan totalmente el inglés. ¿Con esta maestría le varía un poco, mucho más en el nivel de educación de esa institución? Sí, claro. El estar acreditados y en alta calidad nos permite ofertar maestrías. La próxima semana vamos a radicar cuatro posgrados más. Una maestría en pedagogía, una maestría en actividad física y una en nutrición. Entonces vamos a tener una mayor oferta. Si Dios quiere, vamos a tener una mayor proyección a la comunidad. Vamos con los indicadores económicos en CNS Noticias. Nos vamos a una pausa comercial. Al regreso espere los deportes en CNS Noticias. Centro Comercial Bicentenario Plaza en Tuluá. El futuro está aquí. Doscientos noventa locales en el primer nivel. Sesenta y seis locales en el segundo nivel. Ciento cinco parqueaderos para vehículos. Doscientos veinte parqueaderos para motocicletas. Mall de comidas. Zona de juegos. Estás a tiempo de invertir en el lugar más estratégico y con mayor proyección del Valle del Cauca. Bicentenario Plaza. El centro comercial que enamora. Zona enamora. Gustavo Vélez Román, alcalde municipal. Mahaba. Kifa. Baisanos. Majitos queridos. Hoy no voy a hablar de arroz. Voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés, México o Cuncún. Esta vez los voy a invitar a mi país, país bello, maravilloso en historia y religión. Turquía. Oh, qué lindo. Consulta mis planes llamando a mi lulular al 315-536-8151. Y todo esto porque usted ya sabe quién soy yo. Como autoridad en las empanadas, les cuento que las empanadas de Taponcho Mucho Sabor pagan impuestos, no ocupan espacio público, no como ají. Se lo obsequiamos con las empanadas. Venga, disfrútenlas sin miedo a que lo capturen en la carrera 26-2341. Mucho sabor. Fuertes, valientes y amorosas. Llegó el momento de consentir a la reina del hogar. Y Surtitez tiene todo para sorprenderlas. Hermosas blusas, jean exclusivos y cómoda ropa interior. ¿Qué esperas para hacer feliz a mamá con Surtitez? Demuéstrale cuánto la amas. Surtitez, bueno, bonito y barato. Surtitez, tienes ropa. Creamos arte. Creamos diseño. Creamos lo que más te gusta hacer en la vida. Sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez. Implantología oral y reconstructiva. Estética dental especializada. Dientes perfectos. Soy un enamorado de Tuluá. Porque en esta tierra me siento feliz. Aquí nací y he vivido los mejores momentos de mi vida. Sé que juntos podemos hacer grandes cosas. ¿Necesitas tramitar tu pasaporte? Es sencillo, rápido y sin intermediarios. Recuerde, la cita es gratis. Disponible todos los días. Oficina de Pasaportes del Valle del Cauca. Nueva oficina en el Centro Comercial La Estación. Torre B, piso 1. El representante a la Cámara, José Luis Correa, contó sobre lo que fue el primer debate de la reforma a la salud. Este es un informe de CNS Noticias Bogotá. Hoy el proyecto 062 de Cámara, radicado el 1 de agosto, nuestra reforma a la salud, pasó su primer debate. La primera batalla de cuatro la ganamos. Pero no la ganamos solos. La ganamos por amigos de la U, del Polo, de la bancada Farc, de la bancada de Colombia Renaciente, de la bancada de los verdes, que nos acompañaron en esto. Que creen en lo mismo que creemos nosotros. Que el sistema de salud debe cambiar. Así que primero que todo agradecerle a nosotros, representantes a la Cámara, que creyeron en el cambio sustancial que debía tener el sistema de salud. Segundo, porque le estamos cumpliendo a los colombianos. Porque creemos que se mereció la mejor salud. Porque creemos que el sistema actual no da las garantías para que se cumpla ese derecho fundamental que es la salud. Por eso, les agradecemos a todos los que han venido creyendo. Pero es la primera batalla de cuatro. Los necesitamos a ustedes hoy más que nunca para que en plenaria de Cámara, en Comisión Séptima de Senado y en plenaria de Senado, este proyecto no muera. Así pues, esperamos que nos acompañen. Esperamos su apoyo. Esperamos que sigan creyendo en este sueño y que seguimos dando la pelea por la salud de los colombianos. Jesús Santrich asumió su curul como senador y entregó unas palabras a los medios de comunicación al respecto. Veamos. La lucha por la paz con justicia social para Colombia tratando de derrotar odios y más bien tratando de juntar amor para sacar adelante este propósito que es nacional. ¿Va a estar en la plenaria de hoy en la Cámara de Representantes? Voy a evaluarlo porque tengo que primero cumplir un compromiso con la Corte Suprema. Hoy mismo voy a estar en la Corte Suprema. Hoy mismo voy a estar en la Corte Suprema y seguramente en la Jurisdicción Especial para la Paz. Bueno, muchas gracias. El Consejo de Paz respalda la continuidad del modelo de paz territorial de la gobernación del Valle. Pleno respaldo a las acciones que viene liderando la gobernadora del Valle, Lilian, Francisca Toro, para implementar y crear condiciones que permitan defender el acuerdo de paz hizo el Consejo Departamental de Paz del Valle del Cauca durante una sección extraordinaria y ampliada este mismo consejo en el municipio de Jamundí en donde respaldó los proyectos productivos con las diferentes comunidades. Creemos que mediante la consolidación de la paz territorial es la única forma, la única estrategia válida en donde la paz, la instalación de la paz en el departamento del Valle del Cauca va a ser un hecho cierto y va a hacerle frente a los embates y dificultades que hoy tenemos en Colombia. El Consejo Departamental estimó que aún con las amenazas y muertes de líderes sociales el proceso de crear condiciones para la paz territorial debe continuar. Queremos nosotros también emprender un proceso de inversión en la zona de Peón y de Chontaduro recostados al liderazgo de las comunidades trabajando con las comunidades en ese territorio y no solamente para promover unas iniciativas productivas sino también para promover y para consolidar los liderazgos por la paz y para fortalecer la estrategia de territorios productivos de paz que contiene la estrategia de modelo de gestión territorial para la paz de la gobernación del Valle del Cauca. Eso es lo que hace paz. Cuando nuestros coterráneos tengan una verdadera solución a esos problemas podemos alcanzar la paz necesaria que queremos. Este respaldo del Consejo Departamental de Paz ratifica la importancia de las acciones que ha implementado el gobierno del Valle del Cauca por la paz territorial la cual está contemplada en el programa de gobierno y en el plan de desarrollo del departamento. Nos vamos a una pausa comercial Al regreso espere los deportes en CNC Noticias Porque mamá merece un mes completo Perfumería y joyería Eclipse Invita a sus clientes durante todo el mes de mayo a disfrutar de sus grandes promociones Lleva sus productos hasta con el 30% de descuento Amplia gama en perfumería nacional e importada Joyería, relojería y accesorios Te esperamos, calle 26, número 2229, centro Ventas al por mayor y al de tal Porque el amor de mamá lo merece todo Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía Un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos Vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante Vía Campo Alegre, El Paisita Campestre En Andalucía, la sazón que a todos nos encanta Almacén Todo, todo para el hogar Somos distribuidores de Corona y muchas líneas más Se encuentra cristalería, estufas, vajillas Visítanos para tener el gusto de atenderlos Almacén Todo, calle 27, número 2144 Teléfono 224-2680 Seguridad Segal, líderes integrando servicios Informe 225-0973 Celular 316-298-6844 Seguridad Segal, para su tranquilidad Con toda seguridad Toda una organización a su servicio Soy un enamorado de Tuluá Porque en esta tierra me siento feliz Aquí nací y he vivido los mejores momentos de mi vida Sé que juntos podemos hacer grandes cosas Bienvenidos a los deportes en CNS Noticias Más de 5 mil espectadores acompañaron a Tuluá desde la distancia Esperando que lograra la victoria frente al Deportivo Pereira Sin embargo, no fue posible lograr el triunfo 5 mil espectadores acompañaron a Tuluá Siguiendo el partido en pantalla gigante en el Coliseo de Feria Donde se adecuó lo que se esperaba fuera Una fiesta en casa El partido avanzaba con gran expectativa Varios ataques sin lograr resultados efectivos La angustia llegó con el primer gol de Pereira Pero aún había tiempo Con el empate, Tuluá hizo estallar de emoción a los hinchas El cobro de un tiro penal llenó aún más de ilusión por el triunfo Pero fue atajado por el arquero Castillo El gol de Diego Álvarez puso el segundo para los locales que se avivaron en su cancha En Tuluá todo era incertidumbre Llegó el momento del cobro desde penales La tensión aumentó cuando hubo desperdicio de goles por parte del visitante Y con la última atajada de Jarlin Castillo Cortulá se despidió de la victoria Pues los muchachos parece que se confiaron Era un partido que se podía resolver Ya teníamos una ventaja Los muchachos no supieron aprovechar la ventaja Pues Murillo desafortunadamente desaprovecha ese penal Para haber editado esta tanda de penales Y pues desastroso Pero pues son las cosas del fútbol No todo es ganar A veces se puede perder también Y pues bueno Se queda el otro semestre para intentarlo otra vez Cortulá lo dio todo La teníamos dura porque estamos ganando la casa de Pereira Pero nada Acá estamos los hinchas fieles Cortulá lo ha dado mejor en el otro semestre Y ahí vamos Nos dio muchas ilusiones Cortulá Jugó muy bien Pero ustedes saben que los tiros penales es de suerte Lastimosamente nos tocó a nosotros Hay que darle gracias a Dios Que le dio esa oportunidad a Pereira Ya se llegará lo de nosotros Yo no quedo desolucionada con el equipo El equipo jugó bien Nos fuimos a los tiros penales De modo que El que sabe de fútbol Sabe que los tiros penales Es una lotería Bien Yo creo que un Cortulá Que no fue a esconderse ni nada Que hizo lo que Había que hacer en el terreno de juego Lastimosamente el penal que se erra En el partido Ya luego Los penaltis Son una rifa Una lotería Pero yo creo que Agradecerle a estos muchachos A Cortulá Porque hoy por hoy tenemos la mejor cantera Y definitivamente la representación nacional De nuestra querida Tuluá A mi me pareció muy bueno Sufrimos mucho Estaba muy ilusionada Creyendo que Cortulá nos iba a dar Esa dicha hoy De celebrar Dejamos preparativos Teníamos cosas para celebrar hoy Pero otro día es Será en el próximo semestre Estamos un poco tristes Yo quedé especialmente muy triste Porque quería celebrar Pues estuvo bueno Importante Pues hay que apoyar a los muchachos Duele un poquito Haber perdido la clasificación Pero pues normal Hay que apoyar a los muchachos Que sigue el segundo semestre Y en el segundo semestre Lo haremos Hinchas fiel de todas maneras Sí, claro Seguimos ahí con la lucha Con el equipo Los hinchas esperan Que este nuevo semestre Cortulá haga un buen desempeño En su camino hacia la final Para soñar con el tan anhelado ascenso El entrenador de judo Jaime Andrés Ruiz Contó en CNC Noticias Sobre las clasificaciones Al campeonato panamericano Y suramericano De este deporte Tres tuloños clasificaron A Selección Colombia de judo Que tendrá participación En el campeonato panamericano Y suramericano Y se llevará a cabo Del 18 al 21 de julio En la ciudad de Cali Esperamos que este evento Sea preparatorio Y sea una tarima Donde los muchachos Puedan mostrar su nivel Y destacarse a nivel internacional Los deportistas Cuentan con el respaldo Total del Indervalle Pero esperan Que la actual administración También se haga partícipe Con el apoyo A estos deportistas Bueno en este momento Estamos trabajando Con el total respaldo De Indervalle Ya que la actual Administración municipal Se olvidó un poco De lo que es El apoyo A los deportistas Que están consagrados En esta disciplina Y nos tienen Un poco abandonados Cristian David Arisa Hace referencia A lo que espera Obtener en este campeonato Panamericano Y suramericano Para lograr dejar El nombre del país En lo más alto Las recomendaciones de su entrenador Son fundamentales para alcanzar Los mejores resultados Tratar de manejar Los nervios Porque es básicamente Lo que muchas veces Le juega en contra de uno También Llevar muy bien La base De lo que ya se ha venido Entrenando Días anteriores Años anteriores Tener pues En cuenta Lo de la experiencia De campeonatos anteriores Felipe Vargas Que un deporte Un deporte Un deporte es un estilo De vida que garantiza Beneficios para la salud Física y mental En natación Se debe practicar Como un seguro de vida Y porque Es el deporte Que más beneficios No solo a nivel social Sino a nivel salud Genera en los seres humanos En Tuluá Hay espacios determinados Para que este deporte Se pueda practicar No, la invitación Es que Arrimen al Al Inder Tuluá Pregunten por Juan Sebastián Guzmanata Y César Orrego Que son los Encargados de Natación Masificación Iniciación Y ya para Entrenamiento Cuando manejen Los estilos Dirigirse a la Piscina Olímpica De Tuluá Acá también hay Unas academias Muy buenas Con excelentes Profesionales De la natación Para que Se inician En este En este Maravilloso Deporte De Tuluá Varios han sido Los deportistas Que se han destacado En esta disciplina A nivel competitivo Integrando Grandes Ligas Del 19 Al 26 De junio Es el Campeonato Nacional Juvenil B y Mayores Y Juvenil A en la ciudad De Barranquilla Donde Ana Sofía Velásquez Dayana Bonilla Jennifer Granada Larcón Y Carina Vivas Posada Clasificaron A la selección Valle Y gracias A ellos Me tuvieron En cuenta Como parte Del cuerpo Técnico De entrenadores Que van A este Nacional Interligas También María Eugenia Delgado Que hace Natación Paralímpica Ella Se está Preparando Para ir A los Juegos Nacionales Igual que Carina Vivas Que en Convencional También estarán En Juegos Nacionales No obstante La natación Es para todo Aquel que Desea aprender Aunque sea Solo a nivel Recreativo Desde temprana Edad Y de manera Incluyente Hasta aquí toda la información En CNS Noticias Recuerde seguirnos En nuestras redes sociales Donde nos encuentran Como CNS Tuluá Channel Plus En Facebook O en Youtube Como Teluro Producciones Feliz tarde ¡Suscríbete al canal!